Es el líquido más caro del mundo, sin embargo es uno de los más comunes. El truco de la tinta está en saber fabricarla. Tiene que tener el tono, la densidad y la capacidad justa de adherirse a los materiales. Algo tan simple como la tinta está lleno de pequeños detalles que hacen a su preparación algo apasionante. En cada paso está inmerso el Chief Ink Maker, un especialista que tiene como trabajo determinar que todas las tintas tengan la calidad óptima, incluyendo el peso y la mezcla de pigmentos. Es que crear la tinta es esencialmente muy sencillo, solamente hay que ponerle pigmentos a un barniz y después sumarle algunos aditivos que dependen del uso específico que se le vaya a dar. Esta simplicidad es lo que ha hecho de la tinta una pieza esencial en la historia del hombre. Ya en el año 400 a.C. los chinos creaban tinta mezclando hollín y goma. Poco más tarde los romanos usaban tinta de un molusco llamado murex. Esta tinta era tan difícil de conseguir que sólo los más jerarquizados de la sociedad podían utilizarla. El color ocre que caracteriza a esta mezcla tan particular todavía hoy es reconocida como un color clásico de la Roma Antigua. Pero más allá del uso de la pluma, que ha llegado a modernizarse hasta convertirse en las lapiceras y microfibras que hoy en día utilizamos, fue la imprenta la que le dio el impulso más fuerte al uso de las tintas. La Biblia, por ejemplo, se calcula que fue impresa unas 4.000 millones de veces. Aún así, los costos de la tinta no son nada económicos. El petróleo crudo cuesta alrededor de un dólar el litro. Un champagne premium, 400 dólares el litro. Y la misma cantidad de los perfumes más caros, unos 1.700 dólares. Pero la tinta ronda los 4.000 euros, es decir, casi 30.000 pesos el litro. Sucede que la sencillez de mezclar barniz con colorante se transformó en una ciencia. Uno de los adherentes más complejos es el brillo de los colores, que es agregado a través de una serie de cilindros en donde se suman pequeñas bolas de metal que se muelen junto con las tintas. Existen también una serie de controles sobre el producto, para garantizar que la intensidad del color, la densidad y la forma en que se adhiere al papel sean siempre la misma. Esto requiere profesionales, máquinas especiales de medición y, por supuesto, muchísima pasión por el arte de los colores. Gracias por ver el video.